Muchas gracias, Olga Lucía. Esta presentación sin duda enmarca las conversaciones que vamos a tener de aquí en adelante. Vamos a dar inicio al panel 1, según la agenda, miradas a través del lente de los vínculos rurales urbanos, que será moderado por Yadi Miranda Montagut, que es consultora del proyecto, y en este panel la acompañan Alan Bojanic, virtualmente está conectado con nosotros, Carlos Córdoba, Luz Amparo Fonseca, y tendremos una presentación del profesor Ann Whiskerke. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Dejaré a Yadi para que haga su introducción. Les pediré a Luz Amparo y a Carlos que me acompañen acá, por favor. Bienvenidos. Saludos a todas las personas que están acá acompañándonos presencialmente y a quienes nos acompañan virtualmente. Mi nombre es Yadi Miranda, como me presentó Sonia, soy consultora del proyecto Tejidos Territoriales. Y voy a aceptar ahí, voy a ir a este panel. ¿Se escucha? Ah, ya. Gracias. He estado acompañando el proyecto desde su formulación con Juan Carlos y Olga Lucía y he tenido la oportunidad de aprender mucho, además de todas las personas, los consultores, consultoras y actores que han hecho parte de este proceso. Así que es un gusto, es un honor compartir panel hoy con ustedes y también con el señor Alan y con el señor Ann Whiskerke, que nos acompañan virtualmente. Este panel presenta un reto que es la comunicación híbrida. Entonces, tenemos acá virtualmente a dos panelistas y dos panelistas presencialmente, pero tratemos de hacerlo de la forma más amena, también de disfrutarlo y de poder conversar sobre el tema que nos convoca. Este panel se llama Mirada al Territorio a través del lente de los vínculos rurales urbanos y tenemos el honor de contar con investigadores, consultores y representantes de organizaciones que han contribuido a la discusión sobre vínculos rurales urbanos, de quienes hemos aprendido, nos hemos inspirado en el proyecto y de quienes también hemos recogido aprendizajes para todas las publicaciones y el trabajo que hemos realizado. Nos acompaña Luz Amparo Fonseca, quien es consultora nacional e internacional en temas de desarrollo rural y agrario. Luz Amparo fue viceministra de Agricultura, hizo parte de la misión para la transformación del campo, también ha sido líder gremial y la hemos leído y también agradezco mucho su participación. Nos acompaña virtualmente el señor Alan Mohanik, quien es el representante de la FAO para Colombia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El señor Alan es doctor en Economía Agrícola de la Universidad de Londres. De la FAO hemos estado acompañados durante todo este proyecto y también sus lecciones sobre sistemas agroalimentarios sostenibles han sido muy claves para entender mejor el tema entre las relaciones entre el campo y la ciudad en cuanto a la comida. También nos acompaña presencialmente el señor Carlos Córdoba, investigador y gestor del desarrollo desde el territorio. su participación es muy importante porque es el director de RIMISP y de RIMISP hemos traído muchos aprendizajes, especialmente en cuanto a los temas de territorios funcionales y toda la trayectoria de investigación de articulaciones funcionales del territorio para los desarrollos conceptuales del proyecto. También nos acompaña virtualmente el profesor Ann Huizquerque, no sé si de pronto está conectado, nos pueden confirmar. Bueno, el profesor Ann es el coordinador del proyecto Robust, es un proyecto que se llama Rural Urban Europe y que encontramos que conocimos el año pasado y el cual hemos estado siguiendo, siguiendo muchas de sus pistas porque sus aprendizajes coinciden mucho con los de tejidos territoriales y hoy nos va a hablar y nos va a explicar sobre la metodología de Living Labs, laboratorios vivos. Así que muchas gracias profesor Ann por acompañarnos y por presentar el día de hoy. Entonces tengo una dinámica de tres momentos, tres momentos en los que por la situación híbrida les daré a cada uno 15 minutos para que presenten su mirada a través del lente de los vínculos rurales urbanos y desde su experiencia, desde su trayectoria, ese es el primer momento. Un segundo momento de preguntas, una ronda de preguntas corta y luego un tercer momento finalizaremos con reacciones y comentarios finales de dos minutos cada uno, si les parece bien. Entonces, también para hacerlo un poco más fácil, les pido a los dos que nos hagamos a un lado para poder escuchar en primer lugar al señor Alan Bojanic que se conecta virtualmente. Señor Alan, tiene la palabra, bienvenido, gracias. Muy buenos días, muchas gracias a Yadi por esa introducción. Por supuesto, saludar a Mireia, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas. Saludar, por supuesto, a Olga Lucía, felicitarla por esa presentación y a todos los que hicieron una realidad de este proyecto tan interesante, esta feria. Creo que los conceptos que nos compartió Olga Lucía nos van a servir de mucha utilidad para quienes estamos trabajando en el tema en el día a día. Y por supuesto, me va a cortar mi presentación, ya que mucho de lo que yo iba a hablar, sin duda alguna, está recogido en esa amplia presentación. A Carlos Córdoba, a Luis Amparo, a Ana Huizquerque. Un gran saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, a todos los presentes en el evento, como a los que asisten virtualmente. Mi presentación está focalizada en sistemas alimentarios en los territorios, es decir, el vínculo. Voy a tratar de aterrizar estos conceptos que de alguna manera hemos estado viendo en un tema muy concreto, que por supuesto es el principal mandato de la organización que represento aquí en Colombia, que es la seguridad alimentaria. ¿Cómo se construye un sistema agroalimentario en los territorios o a partir de los territorios o para los territorios? En este sentido, esta primera lámina básicamente muestra la complejidad de los territorios, pero hay dos o tres elementos que quiero destacar que fueron destacados en la presentación de Olga Lucía, que es el tema de flujos, que no tenemos que verlo como casillas ni como cajitas, estos elementos naturales o institucionales que reflejan un territorio, sino como flujos dinámicos, como flujos cambiantes, como interacciones, como intercambios. Entonces, desde FAO, el concepto, que además es un concepto que nos permite el trabajo en el día a día, ya no hablamos casi de cadenas de valor, ya no hablamos de cadenas agroalimentarias, hablamos de sistema, porque la propia definición de sistema de una u otra manera refleja mucho mejor las interacciones, la complejidad, la visión holística, la visión de complementariedades, que el concepto de cadena no lo da, la cadena uno lo ve además como una cosa unidireccional, unida, eslabones, pero cuando hablamos de sistema hablamos principalmente de actores, hablamos principalmente de recursos, recursos naturales, hablamos de instituciones y de gobernanza, entonces todos los temas de gobernanza, presencia del Estado, más Estado o menos Estado, debilidad del Estado, fortalece el Estado para la aplicación de leyes, para la propia provisión de servicios, etc. Entonces, esta lámina de alguna manera refleja eso. Siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos que esta visión rural-urbana es una visión en permanente cambio, puesto de que ya lo urbano y lo rural se entremezcla y peor aún con la pandemia, la pandemia realmente nos hizo, por un lado, valorar más lo rural, pero por otro lado también que esta heterogeneidad de actores que están a veces en el campo, a veces en la ciudad. Por ejemplo, en Chile, las cosechadoras de frutas, para decirse, fruticultor, pasan la mitad del tiempo del año en el campo, la mitad en la ciudad. Entonces, son urbanas, son rurales y así. Entonces, lo importante, más que poner líneas divisorias entre lo urbano y lo rural, porque no existen esas líneas divisorias, es hablar de funciones. Entonces, el tipo de funciones en la provisión de alimentos, por ejemplo, el tipo de funciones en lo que hace a determinadas culturas, a determinadas visiones, todo el tema logístico, todo el tema de distribución, de una u otra manera, representa ese complejo que nosotros venimos a llamar sistemas agroalimentarios. Siguiente. Bueno, aquí también, para insistir en este concepto de que ya no queremos una visión sectorial de lo que es una agroindustria rural, de lo que son cadenas, sino más bien esa visión desde lo territorial, de sistemas agroalimentarios localizados, con sus múltiples conexiones, y por supuesto, de lo que hablamos son de relaciones sociales, de relaciones políticas, de relaciones de intercambio, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el poder heurístico que tiene el concepto de sistemas, pues nos permite una mejor aproximación a los temas de seguridad alimentaria, a cómo solucionar las personas que aún están en una situación de vulnerabilidad alimentaria, puesto de que vemos cómo las políticas actúan en los territorios, vemos cómo a partir de los territorios, se presentan limitantes muy concretas que necesitan ser superadas, y cómo vamos transformando esas relaciones, ¿no? Entonces, definitivamente, este poder del concepto de sistemas agroalimentarios para el trabajo en los territorios, que va mucho más allá de solo alimentación, también, por supuesto, tiene que ver con provisión de otro servicio para el crecimiento económico de las regiones, provisión de servicios para mejoramiento de todo lo que tiene que ver con bienes sociales, educación, salud, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, nuestro foco, Hambre Cero, principalmente enmarcado en el ODS-2, ¿no? y para eso, obviamente, buscamos múltiples objetivos, pero, en definitiva, buscamos sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en los territorios, buscamos cero desperdicio de pérdidas de alimentos, buscamos que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada durante todo el año, sin seguridad alimentaria, y, por supuesto, el tema de los niños para que tengan una vida saludable a partir de una buena nutrición y alimentación. Siguiente. Quiero dar dos ejemplos de cómo venimos trabajando el tema de seguridad alimentaria de los sistemas agroalimentarios en los territorios a partir de dos iniciativas que tenemos en FAO. Tenemos más, pero vamos a ejemplificar con dos. Uno, el trabajo que hacemos con la RAPE Región Central, como ustedes saben, dentro del ordenamiento territorial del país, tenemos estas regiones territoriales, regiones administrativas y de planeación, y una de ellas es la que comprende justamente donde está Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y el Meta, con lo cual tenemos un convenio para fortalecer los sistemas agroalimentarios y cumplir los objetivos a los que me refería anteriormente, como es la erradicación del hambre y la subalimentación. Siguiente. Bueno, es simplemente cómo se han configurado las distintas RAPEs que tenemos en el país, las distintas regiones y destacando el tamaño de la región central, que por supuesto es una RAPE muy grande, es una RAPE además la más poblada del país, ¿no? Con múltiples interacciones entre sí y que configuran todo un tejido social, configuran todo un tejido económico, configuran todo un tejido político de múltiples interacciones, interrelaciones. Siguiente. básicamente lo que hemos venido haciendo, no le voy a dar lectura en aras del tiempo, estamos demorados con las presentaciones, pero simplemente mostrar esta gráfica trata de mostrar el tipo de diagnóstico que se hace, el diagnóstico logístico, el diagnóstico de necesidades y una cosa muy importante que insistimos, no es solamente ver, de unir oferta y demanda, de lo que se trata aquí es de conocer potencialidades, conocer dónde se pueden reorientar tipos de producción, orientar la propia comercialización. Entonces, esta gráfica que justamente parte de los actores, de los distintos actores en el territorio y cómo estos distintos actores se interrelacionen, cómo definen sus instituciones, cómo definen de alguna manera su orientación y vocación productiva, nosotros buscamos establecer esas redes de intercambio y sobre todo dar también algún tipo de señales de mercado, señales sobre dónde hay oportunidades para el desarrollo, para el empleo, para el crecimiento económico, entonces con la RAPE región central buscamos justamente ir mucho más allá del diagnóstico y llegar a propuestas muy concretas sobre, por ejemplo, pasemos a la siguiente, por favor, la siguiente lámina. parece que no está moviéndosela, ahora sí, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, todo el tema de canales, todo el tema de operación logística y una cosa muy importante con la que hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura principalmente y con otros también, pero es el tema de compras públicas, estimular las compras públicas en términos de tener circuitos cortos, en términos de reducir los costos logísticos y también todo el tema de información, ¿no? Clic a un campo, una iniciativa del Ministerio de Agricultura es un instrumento muy poderoso al registro de productores, dónde están los productores, qué tienen los productores, también son elementos muy prácticos para orientar las políticas de seguridad alimentaria, las políticas de abastecimiento alimentario dentro de la región y hacia otras regiones como vamos a ejemplificar en el próximo caso que vamos a mostrar Medellín y Antioquia, ¿no? Y el departamento de Antioquia donde también operamos con conceptos bastante parecidos a esto, pero tal vez hay un mayor nivel de precisión aún todavía, entonces podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, lo que tenemos con la conexión Medellín Rural y también con la gobernación de Antioquia, la iniciativa Comer y un proyecto parecido con la gobernación siguiente, donde básicamente hemos partido de, digamos, esta es las comunas de Medellín, ¿no? donde vemos la percepción de inseguridad alimentaria que varía muchísimo, hay municipios que apenas tienen un nivel de percepción de que hay inseguridad alimentaria de un 6% de la población, a otras comunas donde supera el 70% esa percepción de inseguridad, entonces, siguiente lámina, a partir de estas percepciones vemos de dónde vienen los alimentos, cómo fluyen los alimentos desde los territorios hacia las zonas urbanas y vemos que, por ejemplo, sólo el 3% de los alimentos vienen de las propias comunas de Medellín, un 26% viene de Antioquia, de los alimentos con los que se abastece Medellín, o sea, que ni llega, bueno, podemos decir un 30% de los alimentos vienen del departamento y de la propia capital, pero es mucho mayor lo que viene de fuera de otros departamentos y, por supuesto, también lo importado, alimentos importados que también son importantes aunque en menor medida, entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve el saber de dónde vienen los alimentos? Para estimular ciertas producciones, para estimular ciertas políticas, aumento de productividad en determinadas regiones y poder guardar una mejor relación entre lo que se puede producir y lo que se importa y de alguna manera sustituir importaciones. En algunos departamentos, por ejemplo, Putumayo, casi el 80% de los alimentos provienen fuera del departamento de Putumayo, o sea, realmente algo inconcebible en un departamento que tiene condiciones productivas pues muy altas, muy grandes, tiene agua, tiene todo para producir, pero sin embargo es un gran importador de alimentos de otras regiones y ahí viene lo territorial, es ahí donde esto engarza con lo territorial porque de lo que se trata es de ver qué tipo de estímulo a qué tipo de producción se puede dar para asegurar un flujo y un abastecimiento de alimentos, preferentemente a partir de circuitos cortos. Siguiente. Mire, esto es interesante, esto es para Medellín, ¿no? Esta gráfica muestra las distintas cuencas de abastecimiento, es decir, hemos caracterizado que hay una cuenca de hortalizas, hay una cuenca de plátano y cítricos, hay una cuenca lechera, hay una cuenca de papa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está el consumo? Hemos trabajado muy fuerte como por ejemplo con las tiendas de barrio, ¿cuál es el papel de las tiendas de barrio en el abastecimiento alimentario en los supermercados de las distintas instancias? Y esta gráfica de alguna manera muestra cómo hemos tratado de cazar las fuentes de donde provienen los alimentos con los centros específicos de consumo y de distribución de esos alimentos. Entonces, esta gráfica nos ha permitido ver dónde se tienen que estimular determinadas producciones, cómo se pueden estimular para aumentar los niveles de autoabastecimiento, reducir las intermediaciones, reducir los costos de transporte, reducir también por supuesto las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por a veces un comercio desordenado de los productos y tratar de ordenar no sólo la producción sino ordenar también la distribución y ordenar el consumo de los alimentos en estos territorios. Siguiente. este proyecto con la gobernación el proyecto Saba es muy complementario a esto utiliza básicamente los mismos elementos a los que me referí para Medellín pero en una escala departamental es decir viendo otras ciudades también dentro del departamento de Medellín. Siguiente. entonces básicamente esta lámina lo que muestra son los conceptos con los que trabajamos circuitos cortos fomento de la agroindustria agregación de valor asociatividad todo el tema de plataformas de información integración los temas de sello verde sello de logística estímulo al consumo determinadas a una educación orientada a mejorar la calidad de la nutrición particularmente con los niños entonces todo lo que redes transformación y también esto muestra los flujos y los circuitos que tratamos de estimular en el departamento de Etioquia a partir de esto entonces creo que queda claro para cerrar queda claro que a partir de los objetivos de seguridad alimentaria de las necesidades concretas de una población buscamos entender cómo funcionan estos flujos desde los territorios buscamos entender cuáles son los actores qué tipo de acuerdos se puede llegar qué tipo de servicios se les puede dar para que esa asociatividad entre productores consumidores y por supuesto todos los proveedores de insumos para para este sistema agroalimentario pues sea considerado como un todo desde una parte logística la última lámina por favor entonces con esto cierro las oportunidades para la consolidación de los sistemas agroalimentarios territoriales entonces básicamente buscamos las relaciones técnicas institucionales para promover estos sistemas la dinamización de los vínculos institucionales toda la parte normativa toda la parte de construcción de una institucionalidad procliva al abastecimiento alimentario de calidad y que también además estimule los aspectos productivos entonces todo esto de una u otra manera nos conlleva a tener sistemas agroalimentarios que fomentan el desarrollo territorial porque como les decía en un principio el enfoque con el que trabajamos va mucho más allá de solo producir y consumir alimentos al lograr estos estímulos digamos a la producción también estamos generando empleo también estamos generando actividades no agrícolas que son importantes en las áreas rurales y por supuesto el tratamiento de los temas ambientales como es la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos que generan enormes cantidades de gases de efecto invernadero que por supuesto producen calentamiento global creo que en aras del tiempo aquí me quedo agradecerles nuevamente la invitación y quedamos muy atentos para las preguntas que vendrán después